Y seguimos con la prueba del Tula. Hoy hemos venido al hogar de una amiga que canta muy bonito y vamos a poner a prueba el Tula en un ambiente, digamos, que hogareño, muy natural. ¡No me vire la luz! ¡Carlitos! Está Carlitos, que me viera la luz. Y entonces vamos a poner a prueba el micrófono para ver qué tal se desenvuelve en un espacio que acústicamente no está muy acondicionado, que no está muy insonorizado en la parte de afuera. Como escuchan un poquito, se escucha en la parte de afuera. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bella Bella Real nos va a cantar unos segunditos de canción con el micrófono a una cierta distancia que se supone que el micrófono respondería bien. Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una seca acariciarte, redarme en ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente En mi mente marcar tus labios, tus besos Estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Oh no Oh no Eres tú Oh no Oh no Oh no Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy al lado de ti Todo lo bueno de mí floreces Ese imán que la presa te elegía Ese alma que me envía señales en mi cuerpo Porque estoy siguiendo, pidiéndose aroma de ti Que me envía señales en mi cuerpo Y como escucharon, suena muy bien A pesar de que el espacio no es acústicamente acondicionado No es aislado, se escucha muy bien Nuestro talento se encontraba como a 50 centímetros del micrófono Y capta muy bien el ukelele y la voz Claro que tiene una voz potente Entonces en definitiva con todas estas pruebas que he hecho del Tula Mic Que a propósito con este estoy grabando ahora conectado al celular Este me parece que uno de los primeros micrófonos Que está cumpliendo lo que ofrece en propaganda Entonces grabadora, micrófono USB, micrófono para nuestro teléfono Micrófono para nuestro computador Entonces me parece muy bien 12 horas de duración de batería 8 GB de memoria interna Hasta aquí no le he visto ni un pero Porque en cada una de las pruebas que le he realizado Pues funciona muy bien Claro, si le he visto un pero Uno que sería una esponjita para evitar el poppers Que sería Y posiblemente un cablecito más largo Para poder conectar a nuestro computador Si lo queremos utilizar Como bloggers, pro-youtubers No sé, en algunas formas Porque el cable es súper corto Entonces hay que utilizar una extensión para poder llegar Nada más, ya sabes Consultas y sugerencias en la parte de comentarios Overvoice en YouTube Facebook, Instagram Y overvoice.com ¡Suscríbete al canal!